Hace rato venimos escuchando y yo te mismo comentando un poco sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y aprovecho y te recuerdo que durante todo este 21 van a formar parte del lema de todas las leyes que se saquen porque estamos en el año de transición de la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque tenemos tiempo hasta el 2030 para cumplirlos y en relación a este tiempo vamos a contar un poquito de una actividad que se realizó en Puerto Rico y para eso tenemos a la diputada Yamila Riz En esta actividad imprescindible que es para volver a reforestar un sector que lamentablemente hace un año y medio atrás había sido consumido por el fuego, hoy nos encontramos plantando miles de ejemplares para que este lugar vuelva a florecer y vuelva a tener ese gran impacto ambiental para favorecer a toda esta localidad de Puerto Rico El año pasado se sancionó el lema del año 2021 que uno de los cuatro temas que engloba el lema del año son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y justamente esta actividad está enmarcada en esos objetivos ya que la idea es complementar y aportar un granito de arena a lo que es la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres que esos son los dos objetivos en los cuales se enmarca esta actividad creo que esta generación es una de las generaciones que más conciencia ha tomado en virtud y en cuanto al cambio climático y al cuidado del ecosistema y al cuidado de la biodiversidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!